Se llama Javier Gentil, es nativo de San Carlos, tiene casi 30 años de ejercicio en la profesión y es, por circunstancias de la vida, y también una elección, médico rural. Javier, ¿cuántos años de médico, de profesión? Como 26, creo, 25, 26. ¿Y cuántos como médico rural? Y acá a Pareditas hace 24 años que vengo, acá a Las Carretas un poquito menos. ¿Por qué elegiste estos lugares para trabajar? Yo soy de San Carlos, soy de La Consulta y cuando existió la posibilidad de tener un contrato en algún centro de salud, el centro de salud que estaba era el de Pareditas, así que, y conozco la zona, tengo familiares ahí, así que por eso arrancamos acá. Estoy cómodo, no todo lo que uno quisiera como médico con la crisis que está atravesando el sector salud en la provincia y el país, pero sí, estoy como, tengo gente con la que me siento muy cómoda trabajando, Laura, las enfermeras. Cuando hablamos con él de sí mismo, dijo que no es el más simpático atendiendo. No soy de los médicos más simpáticos para trabajar, pero sí, soy dedicado, así que eso es lo que hago, dedicado con los pacientes. Sin embargo, sus pacientes dicen lo contrario y cuentan cómo se sienten atendidos en el centro de salud. Vengo cuando hace falta y ahora en esta época del año es donde más recuyimos acá al doctor, así que acá estamos, con mi nene, que hemos venido a traerlo al doctor. ¿Vivés muy lejos? No, a un kilómetro de acá de la salita. ¿Cómo te atienden la enfermera? Muy bien, muy bien, muy linda la atención, así que muy agradecidos con ella. ¿Cómo se llama el secretario? Jusiel. ¿Hincha de quién? De River. ¿Y es que es hincha de Godoy Cruz? Ajá. Rocío, ¿qué tenía o qué problema tiene? Está con un poquito de gripe y lo vinimos a hacer ver porque tiene mucha tos. ¿Vivís muy lejos del centro de salud? No, vivo justo acá a la vuelta. ¿Te gusta cómo está el tíndel? Sí, es muy buena la enfermera y es muy bueno el médico más para los niños. ¿Y el teo cómo se porta? Se porta, bueno, es inquieto, es como Toni. Y cuando Javier habla de sus pacientes, su tono de voz cambia. ¿Qué es lo mejor de ser médico rural y qué es lo peor? Lo mejor es el contacto con la naturaleza y que la gente es sencilla. Y lo peor a veces es la dificultad para el acceso, no de mi parte, sino de parte del paciente, a medicina o tratamientos de mayor complejidad. Eso creo que es una deuda que tienen las políticas de salud con este tipo de zonas y de gente. Claro que más allá de la vocación, también el doctor Gentil, es un profesional de la salud. Cuenta algunas satisfacciones y contratiempos. Has recorrido una parte de tu vida como médico rural. Si tuvieras que hacer el camino de nuevo, ¿lo elegís o irías por otro lado? Que en este momento no te puedo responder esa pregunta. Le recordamos, se llama Javier Gentil y es, por sobre todas las cosas, un médico rural. Feliz día desde Noticiero Andino Valle de Uco para todos los médicos rurales de la región.